La cantidad de personas que andan por la vida buscando, porque esta gente se reproduce, buscando gente contenta, positiva, entusiasmada, pa' deprimirla. Que es una especie de... casi... ya lo empezaron a reconocer ya. Bueno, estos personajes se llaman anticipadores de desgracia. O anticipadoras de desgracia. Y son personas que de verdad se levantan en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida. Por lo menos a cinco personas diarias, porque se la cagan a cuatro, no duermen tranquilos. Es una especie como de misión social. Y el mecanismo que usan para esta destrucción es hacerle sentir a la gente que está contenta, positiva, entusiasmada, por la razón que sea, que eso que está viviendo le va a durar poco, diario. Entonces, eso empieza a tener una cantidad de contenidos universales maravillosos, porque basta que yo diga que estoy enamorada para que me digan, no, pero lleva poco tiempo. Y además uno lo advierte porque son como generosos en eso. Disfrútalo, está en el mejor momento de la relación. Porque además estos anticipadores o anticipadoras de desgracia tienen ciertas características. La primera es que saben de todo. Son expertos en política, economía, ahora están expertos en clima, alimentación saludable. Entonces, todo lo que uno diga, ellos tienen respuesta perfecta. Y además ellos no son ni negativos ni pesimistas, son realistas. Y con este argumento del realismo se sienten con el derecho a cagarle la vida a cualquiera, que esté medianamente contento. De hecho, nunca una mujer ha recibido más malas noticias de partos malos y de bebé enfermo que cuando está embarazada. O sea, basta tener un poquito de panza nomás, para que cualquier persona venga y le diga, hoy supiste, la gloria tuvo el bebé con el cordón umbilical enrollado. Mira, la verdad que el bebé nació porque Dios es grande, porque tú a punto de morirse la presión la tuvo en 25, tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica de decirle a un embarazada que está esperando a su primer bebé, duerme. O sea, es una dinámica que basta que alguien esté de su primer bebé, todas las hermanas, amigas que ya han tenido bebé antes le dan un solo consejo. Duerme. Nunca más va a dormir igual. Esa anticipación tiene cosas que pueden ser psicológicas profundas, porque basta que alguien diga, me quiero casar. Y va a aparecer el anticipador y que, ¿y para qué? Si estás tan bien así. La cosa matrimonial está tan complicada. ¿Por qué no viaja un poco más? O sea, todo el sueño y el entusiasmo que cualquier persona pueda tener. Ahora, basta con que alguien, porque no solamente estos anticipadores trabajan en cosas psicológicas más profundas, digamos, sino que es todo tipo de comentarios. O sea, basta que alguien haya dicho, bueno, qué bueno que va a llover hoy, porque así baja un poquito la humedad y el calor, sí, pero viene otro frente de calor la próxima semana, entonces, listo, cagamos. O sea, no hay nada que yo pueda decir positivo para que no sea destruido. Ahora, estos anticipadores o anticipadoras de desgracia, que insisto que es un fenómeno social que se ha ido reproduciendo, cae con mayor nitidez, se junta con otro que yo descubro en el estudio, que es un factor más bien histórico y que tiene que ver con la colonización que nosotros tuvimos. Y como nosotros fuimos colonizados mayoritariamente por la civilización judeocristiana, una de las consecuencias más negativas que nos dejó esta colonización es que nos dejaron inyectados, pero a la vena, la culpa. Pero no cualquier culpa, es la culpa por estar bien. Porque como a mí me dijeron que esto era un valle de lágrimas y que yo iba a ser feliz después, porque esto es una mierda, pero después el descanso eterno, la paz es maravillosa, el túnel es una cuestión increíble, 25 cosas, pero acá no. Entonces, si yo iba a parir, era con dolor, si iba a trabajar, era con el sudor de mi frente, la letra con sangre entraba, y cuanta frase horrorosa hay, nosotros crecimos sintiendo varias cosas asociadas a eso. La primera es que solo se aprende a través del dolor, lo cual es absolutamente falso. Empezamos a idealizar el dolor como única instancia de aprendizaje, como única instancia que cambia paradigmas en la cabeza de la gente. Porque aprendimos que esos aprendizajes solo se producen como al pie de la cruz, no tomando sol en la playa. Y resulta que hoy día puede haber gente en Mar del Plata que esté tomando sol y que esté reestructurando su vida en forma súper importante. Y no necesariamente es que no esté aprendiendo en esa instancia. Y la otra sensación es que por estar bien hay que pagar. No es gratis. Entonces lo que empieza a pasar es que la gente que está muy bien y que tiene esos periodos maravillosos en la vida, donde está todo parejito, 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 se empieza a asustar. Y empieza a decir, ¿y esto cuándo sacamos? Porque esto no es gratis. Además, peor, porque mientras más tiempo paso bien, más grande es la cosa que se me viene. O sea, necesito que me pase algo rápido para poder neutralizar y volver a tener la cuenta en cero, pero debo mucho. Es una señora acá en Buenos Aires, cuando yo estaba actualizando la investigación, me decía, Pilar, si en realidad lo que pasa es que nosotros necesitamos problemas chicos, pero permanentes en la vida. Como para ir pagando la vida como en cuotas, digamos. Porque si uno deja de pagar, la sensación de angustia que viene de cómo se cancela esto, es horroroso. De hecho, les voy a contar una anécdota que ocurre desde Neuquén hacia el sur, más o menos. Que es que desde Neuquén hacia el sur, y si yo hago el cruce con Chile, debe ser desde Temuco, más o menos, hacia el sur. Hay una frase, yo nací en Temuco, por lo tanto, viví 15 años allá, y yo crecí con esta frase. En Neuquén todavía se sigue usando. Que dice que si uno se ríe un martes, ¿ah, se la sabe? No se dan igual de cagados que ella. Bueno, uno llora un viernes. De Bariloche para allá la gente es más inteligente porque llora los domingos. Por lo tanto, tiene como más días para pasarlo bien, sin tener la angustia de que tiene que cancelar lo que se rió, digamos. Pero si yo sé que si el martes yo me río sabiendo que me voy a tener que llorar el viernes, yo el martes tengo dos opciones. O no me río para no llorar, o me río poco y muerte es susto. Porque objetivamente sé que proporcionalmente a eso me va a tocar pagar. Ahora, este fenómeno culposo más los anticipadores de desgracia generan dos consecuencias sociales en nuestros países que no son menores. La primera es que las buenas noticias no se cuentan. Porque da miedo contarla. Porque si yo llego aquí y les digo hoy, ¿saben qué? Estoy súper contenta porque me llamaron de un trabajo. Más de alguien me dice que ni se te ocurra contar nada hasta que no tengas firmado el contrato. no le diga a nadie. No, porque se dispersa la energía, porque es mufa, porque es mala suerte, porque el pan se quema en la puerta del horno, porque no se sabe hasta que no lo tengo. Entonces, toda la alegría que yo tengo me la tengo que guardar. Porque me anticipan a tal grado de fatalidad que al final prefiero decir bueno, me callo, digamos, porque todo el mundo me va a decir que no lo cuente. Lo mismo pasa si estoy empezando a salir con alguien. No, tampoco cuente nada hasta que no esté más estable. No le diga a nadie que parece que tengo signos de embarazo. No, tampoco, hasta la primera cobra. O sea, no hay nada bueno que yo pueda contar. Porque para qué va a contar además que quiero cambiar el auto si va a llegar alguien a decirme que la marca que escogí es la peor del mercado. Entonces, no, me van a anticipar tal nivel de fatalidad que al final las buenas noticias las vamos guardando. Y eso nos empieza a llenar y hay un sinfín de frases que yo descubro en el estudio que nos empiezan a llenar como de miedos de que cualquier estado de bienestar por muy poquito que sea objetivamente genera cierta inquietud. Y dentro de todas las frases que descubrí en el estudio elegí una que es una frase que decimos las mujeres. Que yo espero que aquí no haya ninguna mujer que la diga porque si hay alguna mujer que la dice o sea, el lunes tiene que pedir ahora el terapeuta. Si es que están yendo a terapia tienen que pedir doble sesión y si no tienen que volver, digamos. Pero ¿qué es la frase que decimos cuando decimos que no podemos dejar la cartera en el suelo? me están jodiendo. No le pongan que aquí hay. Ay, pero vale, porque además aplauden, o sea, nos puede estar peor ya. Se supone que no podemos dejar la cartera en el suelo porque se nos va la plata. Vayan captando la profundidad psicológica de lo que están diciendo, digamos, porque yo he aprendido algunas cosas en mi vida con mis 52 años, pero si allá lo que tengo súper claro es que la plata se va cuando uno la gasta. Pero llegar a suponer que la tierra tiene un poder succionador de la energía monetaria es porque hay que estar cagado en la cabeza mal.